Fueron días muy difíciles, con mucho llorabas, no me perdonabas por lo que yo hice Mami te juro, que voy a cambiar, ese es mi decisión, ahora te pregunto si me va a perdonar Te juro mal, no te vuelvas a fallar, si me dices que hay que estar en paz y para alguien más Te juro mal, no te vuelvas a fallar, si me dices que hay que estar en paz y para alguien más